Vamos a bailar enamorados Tema nuevo, vasco nuevo señores Enamorados Tema nuevo, vasco nuevo señores Vamos a bailar enamorados Son los chicos de F2 Cumbia Dance Publicidad es el Rafa Publicidad es el Charmín esa noche Publicidad es el Pitujo Vamos a bailar La combinación de sabores ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay que revisión la cambiaría Todos enamorados Hay tantas cosas que yo haría Hazle que sabroso dice Tú no me das las noticias Ya no sé qué Esa para el famoso Chapulín esa noche Hay que separar el ser para el ser Hay que separar el ser para el ser Hay que separar el portugués Sin que un poder hablar fue ser Esa para el chico de disco A tus pies Yo solo quiero dar Esa para Junior Para Jorge Para David Para Hugo Cantar para calmar A para Yechi Dos Princesas Me faltan más Universidad auténtica Yo quiero dar un beso A dos Llenarte con mi amor el alma Levanta que no se dé el cielo Quiero que no te falten Enamorados Nos vamos a todos los equipos A dos de la familia Buenas noches